Hola mis queridos, bienvenidos nuevamente hoy a la obra de Cristo, sexto curso avanzado y la lección 1, comenzamos con la lección 1, vibraciones purificadoras, fuerzas purificadoras, pero antes de comenzar vamos a ir a la invocación al Cristo. Cristo amado, permita a mi espíritu elevarse hasta tus plantas para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus diversiones poderosas de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía para derramar sobre mis hermanos. Las vibraciones purificadoras tienen que provenir de lo superior, de focos transitorios en la divinidad. No hay nada con jerarquía en ningún plano como para poder actuar produciendo la purificación necesaria cuando la evolución trasciende una etapa hacia la otra. Por eso, todo lo que sea en el aspecto evolucionante tiene que provenir de algún foco en la divinidad. No hay ningún aspecto vibratorio generado en los mundos que tenga la facultad de cambiarlo todo o destruir lo negativo. Pregunta ¿Fuerzas purificadoras provienen de las vibraciones purificadoras o son otras? Explicación No, lo que denominamos fuerzas purificadoras son en realidad otro tema, algo muy disperso o global para nuestra mente, conexión en planos de forma, no necesariamente originadas en focos transitorios en el seno divino. No estamos diciendo fuerzas purificadoras en este caso, cuando las vibraciones purificadoras tienen acción en el aspecto evolucionante de los mundos, sino justamente vibraciones purificadoras en y de la divinidad que se originan como respuesta a una necesidad evolutiva. Cuando esa vibración es reclamada para puntos determinados en el universo, se va adaptando hasta que llega al Cristo directo, que es quien recibe en primera instancia esa vibración, adaptando en sí la forma en que deben tomar contacto en el mundo o plano que la reclama para actuar siempre de acuerdo a la necesidad de lo reclamado. Por lo general, los medios a través de los medios a través de los cuales se ejerce esta acción son los elementos. Por lo tanto, diríamos que lo que denominamos vibraciones purificadoras nacen a reclamo, responden a algo y se dirigen al lugar donde se produjera dicho reclamo. son, en consecuencia, vibraciones específicas. Pregunta. ¿Descienden únicamente a través de la chispa crística encarnada? Explicación. Podríamos decir que necesitan un proceso de transmisión. Si esto se opera cuando coincide con un ser crístico encarnado, en ese caso, sí. Pero no siempre hay chispas crísticas encarnadas y el proceso se produce de todos modos. No pretendamos esquematizar ni saber con nuestra mente humana limitada cómo pueden ser estos procesos que nos trascienden. Seguramente debe ser como ocurre con el descenso desde planos divinos, desde focos divinos transitorios, de millones de otras vibraciones, de otras infinitas vibraciones que no podemos concebir y que se producen en el juego de la creación constantemente como respuestas a los reclamos evolutivos. En un mundo como el nuestro y en su humanidad, este descenso de las vibraciones necesarias en un momento determinado, por ejemplo, en que el reclamo es de vibraciones purificadoras específicas para proteger su proceso evolutivo, es de tan sutileza y a la vez tan complejo para nosotros que no podríamos analizarlo. Sepamos que este reclamo de vibraciones purificadoras protectoras del proceso evolutivo en un mundo o en un sector del universo no se produce ni en un momento preciso en el que encarnó la chispa mesiánica, ni tampoco durante el breve plazo de la vida humana de una chispa mesiánica. Quisiera explicar para aquellos que ignoran, yo soy uno también, sobre lo que se refiere a mesiánica. El significado de mesiánica, según se explica, dice que en el libro de Samuel el mesianismo viene visto como una idea que manifiesta la esperanza de una felicidad completa. Esta idea tiene un aspecto soteriológico, pues ve una esperanza en la intervención futura de Dios en favor del pueblo elegido. sepamos que este reclamo de vibraciones purificadoras protectoras del proceso evolutivo en un mundo o en un sector del universo no se produce ni en un momento preciso en el que encarnó la chispa mesiánica, ni tampoco durante el breve plazo de la vida humana de una chispa mesiánica. Lo he repetido de nuevo para tener más completa la información. Este proceso que reclamará vibraciones purificadoras protectoras del proceso evolutivo que son respondidas por focos transitorios en la divinidad, debemos considerar que comenzó hace un tiempo infinito para nosotros los humanos, que se va procesando en el tiempo sin tiempo y se va expresando también en el ritmo universal, que es ese mismo tiempo, marca la evolución de mundos y humanidades. Recordemos entonces que mucho antes de lo que podríamos reconocer como la encarnación de un ser mesiánico y también mucho después de su desencarnación, como así también durante todo el período de su encarnación, puede llegar y de hecho llega la vibración aludida. La chispa mesiánica, chispa crística que encarna lo hace en un determinado momento dentro del orden perfecto de la ley y es su vibración de amor que en conjunción con las vibraciones purificadoras universales específicas para un mundo y su humanidad en un momento determinado de su evolución, la que conjugándose con las demás vibraciones divinas que en ese momento evolutivo el mundo recibe permite una canalización pura que a su vez jerárquicamente canalizan de ella seres misioneros que tienen que irradiar desde su propio amor canalizando, como dijimos, de la propia chispa crística encarnada. En el caso particular de seres misioneros a quienes les corresponda un contacto directo con la chispa crística encarnada generalmente deben cumplir tareas conscientes y una acción inconsciente de irradiación cuando deben contactarse con otros seres o lugares de un mundo en los que accionan aún sin saberlo. Mis queridos, vamos a hacer un pequeño corte y volvemos enseguida. Gracias. 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 Gracias.